Esta tarde el Tribunal Quinto de Distrito en materia penal otorgó un amparo a la maestra Elbester Gordillo, esto para que obtenga el beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, el traslado de la maestra del hospital a su departamento en Polanco no va a ser inmediato, sería en un par de semanas máximo. Falta todavía el papeleo interno de los juzgados. Desde octubre de 2014, hace casi dos años y medio, el abogado Marco Antonio del Toro había comenzado a dar esta batalla por la prisión domiciliaria para la maestra, pero los juzgados, la PGR echaron mano de todos los recursos, todos los recursos legales para impedirlo. Elbester fue detenida en febrero de 2013, hace cuatro años. Se le acusó de los delitos de lavado de dinero del juez organizado y de fraudulación fiscal. Este último delito no se le comprobó cuatro años después, no se le ha comprobado ningún delito, pero ella sigue recluida cuatro años ya. Esto fue lo que nos dijo el abogado de la maestra Elbester, Marco Antonio del Toro, al salir del juzgado. Este ha sido un litigio largo, arduo, que tomó más de año y medio, dos años, en que llegáramos a que se resolviera que procede la prisión domiciliaria. Esto se estará determinando en las próximas dos semanas para efecto de que podamos ya migrar hacia una situación que es la que la ley tutela, los derechos humanos protegen, no sólo de la maestra Gordillo, sino de cualquier persona. Y a dónde, pues eso lo tendría yo ahorita que reservar, pero en principio será seguramente a lo que era su domicilio habitual. En Polanco. Es correcto. No faltarán, no faltarán quienes digan que el gobierno le dio este regalo a la maestra Elbester Gordillo. Lo cierto es que ella y su abogado pelearon 27 meses por un beneficio, el de la prisión domiciliaria, que se le debió otorgar en automático desde finales de 2014 o desde 2015, cuando cumplió los 70 años. Elbester Gordillo irá a su casa a esperar que le dicten sentencia contra la voluntad del gobierno mexicano. Solo por haber cumplido 70 años tendría que haber estado en su casa desde hace muchos meses.